los personajes son noticia y Econoticia cincuenta años lidera la única agenda interactiva, un espacio para quienes se destacan a nivel local, regional y nacional, opinión, empresas, tecnología, finanzas, y estilo de vida en agenda interactiva, dirige Juan Pablo Sánchez. Esta es la agenda interactiva, pero hoy lo vamos a denominar como nueva sección de Ecos del Conveima, un nuevo producto también de la emisora con identidad regional, Webinar Econoticias cincuenta años, porque tenemos que adaptarnos a la pandemia del COVID diecinueve y ahora los foros Ecos del Conveima van a ser Webinar Econoticias cincuenta años. Nuestro primer Webinar será hoy el Día Nacional del Comerciante. Los orígenes del comercio se remontan a la época de trueque de la era del neolítico. El comercio es tan antiguo como la sociedad. Basamos toda nuestra vida en este sistema socioeconómico que se convierte en el proceso social que permite anticipar, ampliar y satisfacer la estructura de la demanda de artículos y servicios económicos mediante su concepción por promoción, intercambio y distribución física. Es una actividad empresarial que dirige el flujo de mercaderías y servicios desde los productos hasta el consumidor o usuario con la finalidad de satisfacer a los clientes y cumplir los objetivos de la empresa. Según el calendario de fecha de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, el 23 de mayo se reconoce esta invaluable labor de quienes dedican su vida a satisfacer las necesidades de los consumidores y es que la federación que agremia a los comerciantes realiza su trabajo en 18 macro sectores que a su vez se dividen en 100 sectores y 97 grupos empresariales para los cuales cada seccional realiza una gestión gremial específica de acuerdo con la coyuntura de cada región, respaldando las iniciativas e intereses de sus afiliados y contribuyendo al fortalecimiento del comercio organizado. Ecos del Conveyman, la emisora con identidad regional y con noticias 50 años y Ecos Interactiva se unen para realizar este webinar y así reconocer y exaltar a los comerciantes en su día. En importante labor que realizan por Colombia, como el líder gremial que los representa, que es Penalco. Karina Acosta, en primer lugar, es accionista de Elías Acosta y compañía, distribuidora de rancho y licores nacionales e importados, una empresa con tradición y reconocimiento de la región desde 1962, 43 años, con la tradición que ha dejado don Elías Acosta, uno de los prohombres del empresariado tolimense. Ella también surte su profesión como odontóloga y ejerce el comercio con su propia clínica denominada SENS. Karina, un feliz día, bienvenida a Cos del Conveyman. Muchísimas gracias, felicitaciones para todos los que continuamos en el mejor negocio del mundo, el comercio. Felicitaciones a los emprendedores también, quienes todos los días, a pesar de las circunstancias, se levantan con la mejor actitud. Quiero felicitarnos a todos nosotros por estar aquí, a FENALCO, la fuerza que une, y a Dairo, a Efraín, Ecos, por los 50 años también, y en nombre de mi empresa familiar, Elías Acosta y compañía agroindustria también, quiero agradecerles este espacio para reconocer la labor del comerciante. El comerciante ese es lo que, pues, lo que somos los que movemos el mundo, y eso nos llena de emoción y de alegría y orgullo. Felicitaciones para todos nosotros. Don Dairo Castilla, gerente de Castiagro, un hombre hecho a pulso de San Antonio, Tolima, con una gran vida empresarial. Muy buenos días, y además miembro de la Junta Directiva de FENALCO, Tolima, y de la Cámara de Comercio de Ibagué. Bienvenido a Cos del Conveyman. Vamos a activar su micrófono, Dairo. Sí, muy buenos días. Sí, señor. Especialmente a Karina, muy buenos días, Efraín, muy buenos días. Gracias. Y a todos los oyentes de Econoticias, agradecido, contento de estar aquí con ustedes, contento de compartir con Karina y con Efraín este espacio, y con usted, Juan Pablo. Hoy un día muy especial, porque somos realmente los, el comercio, los empresarios, de la mano de gremios tan importantes como FENALCO, los que los que movemos esta ciudad y este departamento. Dani Alexander Ospina, joven emprendedor, CEO de Drogas MediCity, gerente de mercadeo de drogas Copifan. Eh, una persona muy inteligente, muy capacitada, que su padre, don Alexander Ospina, ha enviado al exterior, al Instituto de Empresa de España, y otras entidades a nivel internacional y nacional, a capacitarse para dar sus servicios e inteligencia al servicio de nuestra región. Él se mueve, repito, en el sector farmacéutico, y su padre, entiendo, lleva treinta y siete años. Dani, con Copifan, muy buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Dale, doctora Karina, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Sí, señor. Eh, treinta y siete años, con droguerías Copifan, eh, creciendo y apoyando el desarrollo del departamento y de la ciudad de Ibagué. Y pues hoy también felicitar a todos estos comerciantes, pienso que es una fecha que tiene un un carácter muy especial, además, pues por toda la coyuntura que se vive, en donde más que nadie pienso que el comerciante ha mostrado su resiliencia, y pienso que tiene ese plus, pues, para destacar y para celebrar, porque realmente, en este momento, somos como los, son los héroes alrededor de toda esta situación, quienes han tenido, pues, que lidiar con las consecuencias de 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 toda esta pandemia, y pues realmente, un orgullo ser comerciante, y mis felicidades para ti. Saludamos al doctor Efraín Valencia, eres el presidente de los gremios económicos del Tolima, presidente de Fenalco, Tolima, y gerente del centro comercial La Estación. Muy buenos días. Don Pablo, un saludo muy especial para usted, obviamente para Karina, para Dani, para Dairo, compañero de de junta directiva en Fenalco, a todas las los oyentes y los cibernautas de Ecos del Conveima, que se están conectando a través de este importante espacio, y obviamente, felicitar de manera muy especial a todos los comerciantes, en este día tan especial, son muchos años ya de destacar tan importante fecha, en un trabajo muy, muy, muy importante, una actividad que le suma al desarrollo del país, que fortalece el empleo en nuestra ciudad de Ibagué, y en esa composición del tejido empresarial, el mayor aportante a la generación de empleo es el comercio, el año pasado también vimos cómo el comercio aportó de manera significativa ese PIB nacional, en ese importante resultado que se tuvo, en estos momentos tan difíciles y tan coyunturales, donde muchas de las actividades comerciales no han tenido la oportunidad de funcionar, pero estamos seguros que hemos superado ya momentos muy difíciles, este no va a ser la excepción, feliz día, ánimo, y aquí desde los sectores gremiales estamos acompañándolos y trabajando arduamente de la mano para salir adelante. Ha radicado usted una carta al alcalde de Ibagué como presidente de los gremios para hacer propuestas sobre aislamiento moderado e inteligente, a partir del 1 de junio, ¿en qué consiste básicamente esta propuesta por sectores y, pues, si podemos hablar de los sectores que tienen que ver también con nuestros invitados? Claro que sí, Juan Pablo, el día de ayer tuve la oportunidad de remitirle al alcalde Andrés Hurtado una comunicación que se fundamenta en dos temas. El primero de ellos es la reactivación económica, pero sobre la base de la protección y la bioseguridad como elementos fundamentales. Hoy en día todo lo que tiene que ver con la con el desarrollo económico de las regiones tiene que fundamentarse en ese componente, la bioseguridad, la protección y la integridad de las personas. Pero por otro lado hay un elemento clave que es lo que tiene que ver con el autocuidado y la protección. No podemos buscar que el Estado, que los gobiernos, que las autoridades policiales vivan detrás de las personas. Esto ya es un tema de responsabilidad. Sí, entonces es una propuesta que contempla la combinación de esos dos elementos. Una parte que es dándole la prioridad a los sectores que tienen ya la posibilidad de entrar a activarse y entrar a jugar y que han sido también muy golpeados por toda esta situación de la pandemia. De otro lado pedir el apoyo para unos sectores que no tienen aún esa posibilidad de comenzar como el hotelero, el sector de los bares, sectores de los gestores culturales, todo este tipo de cosas. De otro lado activar ya el comercio desde el primero de junio, como ha sido anunciado por con con esa posibilidad por parte de la presidencia de la república. De igual manera activar todo lo que tiene que ver con los independientes, ingenieros, abogados, todo este tipo de personas que son tan activos en la economía de nuestra región. De igual manera pedir que se ajustara, aunque en alguno de los anunciamientos del alcalde vimos que lo va a modificar esta medida del pico y cédula, que es importante para restringir obviamente, pero que ya tiene que empezar a dárseles esas posibilidades a la gente, un aislamiento inteligente y responsable, por eso lo hemos denominado de esa manera, eliminar la medida del pico y placa por lo menos durante todo este periodo de tiempo, porque es clave que la gente se movilice quienes tienen la posibilidad en sus vehículos particulares y le den a quien no lo tienen la posibilidad del transporte público. Que se desarrolle una campaña de autocuidado, muy informativa, que no haya medidas tanto policiales, sino cívicas, una campaña cívica para que la gente se conecte con toda esta situación. Obviamente una cosa es lo que estamos viviendo y otra es lo que nos proyectamos hacia adelante, entonces no sólo pensar en el hoy, sino en el mañana alrededor de empezar a proyectarnos con alivios económicos, tributarios, empezar a proyectarnos con temas de competitividad para nuestra región, así como Ibagué y el Tolima se está preparando, el resto del país también lo está haciendo, entonces tenemos que estar en esa línea de la competitividad, no estamos en los mejores lugares, pero sí tenemos que alcanzarlos, desarrollar todos los temas de promoción de nuestro departamento, buscar esos nuevos canales y acciones que nos van a permitir salir adelante, eso es como en contexto lo que tiene que ver con esa propuesta que se consolida como complemento a muchas de las acciones y gestiones que se han estado desde la Cámara de Comercio, desde la ANDI, desde FENALCO, desde Camacol, de los diferentes sectores, uniéndonos precisamente para poder salir adelante, eso es lo que estamos proyectando en esta comunicación, que recoge esos elementos, pero reitero, están fundamentados en la bioseguridad, la protección, pero también ese comportamiento cívico de las personas, ahí vamos a trabajar obviamente haciendo pilotos para la reactivación, yo creo que la semana entrante va a ser clave y estratégica, en una conversación directa con el alcalde, él quiere demostrar que Ibagué tiene las capacidades y las fortalezas, así como lo puede tener Cali, Medellín, otras ciudades, y de la mano de los gremios económicos, en este caso para la reactivación del comercio de FENALCO, vamos a empezar a hacer unos pilotos en algunos sectores económicos, para mostrar que sí se puede, y estar esos primeros días de junio, trabajando ya activamente y con una ciudad alrededor de una actividad productiva. Karina Costa, accionista de Lías Acosta, contémosle a la opinión pública lo que se está preparando en el Parque Nacional del Arroz, en La Guaira, en la hacienda La Guaira, para poder pues de alguna manera trabajar con los turistas, que si bien es cierto no pueden visitar todavía, son los sectores más afectados en Colombia y en el mundo por la pandemia del COVID-19, pero que ya se está haciendo toda una estrategia para vender los bonos de solidaridad y para ¿por qué no? posiblemente reabrir con esos estrictos protocolos de seguridad, ya lo ha dicho el secretario general que vamos a entrevistar esta semana de la Organización Mundial del Turismo, desde Barcelona, que Colombia va a ser el país piloto en turismo para poder aplicar lo que denomina Efraín Valencia como esos protocolos de bioseguridad. Contémosle sobre La Guaira, sobre el Parque del Arroz, ¿cómo se prepara para la reapertura? Bueno, primero que todo hemos tenido el apoyo total de entidades como Procolombia, como el Ministerio de Turismo también, nos hemos capacitado por dos meses, dos cortos meses para estar preparados para cuando abramos. Cotelco además está preparando con todos los hoteleros y los de los hospedajes el sello Cotelco, que apenas tengamos el sello dicen ellos cumplen con todos estos requisitos. Somos conscientes que el turismo de masas de grupos grandes difícilmente regresará, entonces estamos preparados para un turismo más exclusivo, primero con los locales, con los regionales y adecuando cada espacio para que el huésped esté bioseguro, esté tranquilo y cumpla con las expectativas de un espacio responsable con la naturaleza también. Sabemos que el utilizar elementos desechables contamina, entonces estamos generando protocolos para generar, para lograr que esa cantidad excesiva de tapabocas, de mascarillas, de guantes, sea la adecuada y para que el buen uso también se dé. Estamos cuidando también todas las mascotas del parque, los terneritos están en cuidado pues con sus vaqueros, las plantas siguen creciendo, remodelamos toda la parte náutica y en un espacio tan grande, el tema del distanciamiento es supremamente fácil, generar espacios allá es sencillo porque es todo al aire libre, tenemos una nueva imagen corporativa que hace gala al paisaje que nosotros tenemos allá, es un paisaje arrocero con ese sol vibrante, con el verde de las matas, con las espigas del arroz y creando productos también que serán lanzados alrededor de esa nueva marca que es el, nos vamos para donde, nos vamos para la guaira. Cuando, no, usted para donde se va para la guaira, entonces nuestro eslogan es ese, nos vamos para la guaira a estar seguros, bioseguros, tranquilos, en un espacio donde el confinamiento, digámoslo así, no existe porque son hectáreas para nosotros, son hectáreas para muchas personas, manteniendo todas las medidas de bioseguridad y apenas digan ustedes pueden operar, nosotros ya estamos listos. COTELCO nos apoya, nos apoya ProColombia y el Ministerio, todos de la mano. Perfecto, ahora vamos a hablar con Dani Alexander Ospina de su sector farmacéutico, porque usted a través de Medicity ha implementado unos protocolos estrictos de bioseguridad para hacer los domicilios inéditos, porque pues la gran mayoría de las droguerías, sin nombrar alguna en especial, le entregan a uno los productos normales, muchos de los domiciliarios vienen sin guantes, sin tapabocas, usted se ha preocupado porque, por esmerarse, no solamente en los protocolos de los domicilios, sino también su obsesión para que la tienda virtual de Medicity y ahora la de Copifan funcionen. Los productos a través de compras digitales en farmacéutico parece que no suelen funcionar muy bien en Colombia. Pablo, efectivamente, nosotros digamos que entendimos que al estar relacionados directamente con el sector salud, teníamos que ser responsables de alguna u otra forma, digamos, con el mismo sector, y nosotros realmente pues estamos brindando unos productos de primera necesidad como son los medicamentos. Entonces, realmente, sí, efectivamente, Droguerías Medicity es cadena, digamos que pionera a nivel nacional en implementar prácticamente más allá de los protocolos de bioseguridad, pues que estaban como tal en el decreto presidencial. Entonces, dotamos a cada uno de nuestros funcionarios, además de lo que fueron los de Ores, administradores de punto de venta domiciliarios, con trajes antifluidos de alta densidad, guantes, máscaras, etcétera, etcétera, con el objetivo de, primero que todo, proteger al cliente y, por otro lado, también proteger a todo el equipo de trabajo, a las familias detrás del equipo de trabajo. Es que estamos hablando de que en promedio estamos haciendo, digamos, con Medicity aproximadamente unos 300 domicilios al día. Entonces, ¿cuántas oportunidades de contacto pudiesen existir? Entonces, realmente preocuparnos por este aspecto era prácticamente preponderante y, pues, lo logramos y realmente he tenido muy buena acogida precisamente por eso, porque realmente hemos sido los pioneros en este aspecto como tal. Y respecto a como el tema de la tienda virtual, como bien lo estás diciendo, sí. De hecho, hay un estudio de Nielsen que le está demostrando de que lo que es la virtualidad en este momento está marcando como tal la tendencia y particularmente en el sector de farmacias está creciendo a partir de la pandemia. Lo que habló Nielsen es que prácticamente nos adelantamos tres años adelante respecto a todo el tema del comercio electrónico. Entonces, imagínate cómo viene la tendencia. Esto pues obviamente generó a que nosotros aceleráramos todos los procesos tanto con Droguería de Medicity como con Copifán para lanzar una buena tienda virtual y más que eso, para generar desarrollos tecnológicos con el objetivo de obviamente llegarle pues mucho más puntual al cliente con el tema de las entregas, más efectivos con respecto a eso. En el caso de Droguería de Medicity, no solamente hemos estado trabajando muy fuertemente con el tema del tema de la tienda virtual, sino que además de eso, hemos aprovechado, digamos como tal, el talento y eso quiero hacer claridad de que en el departamento del Tolima y en la ciudad de Bagué hay mucho talento, digamos en el área de tecnología, para realizar un desarrollo que más adelante nos daremos a conocer, en donde de manera predictiva y a partir de inteligencia artificial, nosotros podamos determinar, digamos por ejemplo, productos de frecuencia y que no haya necesidad ni siquiera que el cliente los vuelva a pedir, sino sencillamente cuando ya se le vaya a agotar el producto, le llegue una notificación recordándole para programar el envío del medicamento. Estamos en ese desarrollo, aprovechando todo este tema digital y pues la verdad queremos de alguna u otra forma transformar como tal el mercado farmacéutico. Seremos los pioneros en eso, entonces hemos estado trabajando muy fuerte en ese aspecto. Muy bien, Dairo Castilla, hablemos un poco sobre su sector, usted pues ayer habló en Econoticias sobre el tema de los precios, ¿cómo hace usted con Castiagro y los mayoristas con los que usted trabaja para dar precios cómodos al consumidor final? Cuando se habla de que se necesita una central de abasto, se necesita que no haya tanto intermediario, ¿por qué en el mercado todavía se le paga barato al campesino y se le cobra, por decirlo de alguna manera, costoso o no tan asequible a los clientes finales en el sector de abarrotes? ¿Prendamos el micrófono, Dairo? ¿Me escucha? Sí, señor, ya. Bueno, Juan Pablo, yo creo que el tema, el tema, hoy vemos una gran necesidad y más para el departamento de desarrollo, usted mismo lo dice, un tema como la central de abastos va a ser para el departamento, una oportunidad no solamente para el consumidor, sino para los productores, el sector agropecuario, hoy tenemos un problema que lo que producimos en el Torima se va a Bogotá y vuelve, así que los sobrecostos son altísimos y el precio que realmente le pagan al productor es muy bajito, si tuviéramos una central de abastos organizada, si tuviéramos adicional una central de abastos, no solamente para el sector perecedero, sino para el sector de consumo masivo, Ibagué y el Tolima con seguridad, se puede volver un gran nodo logístico a nivel nacional, un gran centro de distribución, porque tenemos todas las condiciones, con Efraín no hemos hablado, con varias personas de los gremios, con los empresarios, y la oportunidad que tiene el Tolima para el desarrollo como centro comercial, centro de distribución de productos agropecuarios, agroindustriales, y de transformación, es una gran oportunidad, nos falta que un poco de voluntad y unión de los empresarios, unión de los comerciantes, hoy que es un día tan especial, debemos decirle a los comerciantes, unámonos, unámonos a trabajar, Penalco ha hecho un excelente trabajo, pero nos falta todavía mucho más para que para que estemos unidos de la mano de gobernación, alcaldía, y que también nos tengan muy en cuenta en el tema de comercial, yo creo que Tolima compra Tolima, Ibagué, es muy importante que tuviéramos un trabajo muy fuerte en comprar los productos regionales y apoyarnos con Pablo. Doctor Efraín Valencia, en este tema de los mercados y de la compra de productos de alta necesidad para la gente, ¿cómo hablarle al alcalde de Ibagué, al gobernador de Tolima, para que todos sean incluidos en estas compras que se realizan, que si bien es cierto, hay cierta discrecionalidad por el tema de la urgencia manifiesta, pero por ejemplo usted como gerente de la estación tiene al Sao, la señora Juliana Gómez, gerente de multicentro, tiene al Metro, Acua tiene a Surtiplaza, está Castiagro, están los señores mayoristas de las plazas de mercado, gente que de alguna manera puede contribuir a fortalecer esas necesidades que tiene la comunidad en el tema de hambre. Sí, Juan Pablo, efectivamente, digamos la capacidad que se puede tener por parte de estas empresas, algunas de ellas nacionales, como lo comenta usted, que están en algunos centros comerciales, pero de igual manera los distribuidores que tenemos a nivel local, el caso de Castiagro y de algunos otros que son muy importantes, yo creo que esto pueden ser oportunidades también para que se disperse y se distribuya un poquito la torta, uno entiende cuando se generaron estas situaciones relacionadas con el COVID que nadie estaba preparado y todos tuvimos que empezar a masticarlo, entenderlo y empezar a organizarlo, y hubo que hizo que se tomaran una serie de decisiones, pero yo creo que hoy que estamos ya más decantados, que ya estamos más aterrizados en la realidad, que hemos entendido más este efecto de todo, yo creo que considero que sí sería importante que se tuviera alguna distribución de este tema, yo vi a unas declaraciones, por ejemplo, del caso de Dairo el otro día en un medio de comunicación donde hablaba que hay unos distribuidores especializados en unas categorías que seguramente pueden hacer más eficiente el proceso, y yo creo que más económico el proceso, y si se unen puede ser más eficiente aún de lo que se está dando hoy en día, yo creo que parte de todo esto que se ha generado con el COVID nos tiene que dar esa enseñanza precisamente de entender nuestros negocios, de trabajar articuladamente, de unirnos, pero realmente pasar de ese discurso de muchas cosas que se dan, porque desafortunadamente aquí se nos da en la ciudad muchas veces ese tema de los empresarios y jalan para un lado, para su lado para que las cosas se den, y quien estamos a veces de por medio en los temas gremiales nos toca enfrentarnos a esas situaciones, y obviamente todo el mundo busca sus intereses, todo el mundo busca que sus negocios sean más rentables, pero yo creo que en un momento tan coyuntural y tan duro como hablábamos relacionado con el comercio, se tiene que hacer esa gran distribución, yo creo que sí es importante que se contemple, y estoy absolutamente seguro y me atrevería a tomar las palabras de ellos y de pronto lo contestaría mejor Dayro, pero asumiendo una responsabilidad, todos se unirían para poder brindarle a la administración municipal unas mejores condiciones de precio, porque al ser especialistas en los productos van a dar unas mejores condiciones, y por qué no, esos grandes grupos económicos, así sean nacionales, pero están generando empleo acá, daría una prioridad a los locales y también una participación a los nacionales que están generando empleo acá, porque si es bueno distribuir esa participación para que todos tengan la posibilidad de rentabilizar sus negocios en un momento tan difícil. Karina, ¿qué piensas sobre el tema del aislamiento inteligente voluntario que plantea el alcalde Hurtado a partir del 1 de junio, ya que el presidente de la república pues ha dejado ya para que la llave de la gradualidad de la reapertura del comercio la manejen alcaldes y gobernadores? A ver, soy una convencida que todos estos temas son culturales, en el momento en que la gente se apropie de ese sentir de que no es solo yo me cuido sino que cuido a los demás y hagamos caso, eso funciona. Aquí como en muchas otras partes del mundo siempre hay que hacer caso, esa desobediencia que llevábamos yo creo que no nos ha traído buenos resultados y es época de volvernos juiciosos y hacer caso. Crear conciencia que si no hacemos caso y si no nos ponemos con esa inteligencia comunitaria para poder salir, entonces regresamos a como estábamos o hasta peor. Pero la verdad verdad para mí es un tema cultural, es de a mí que me importa, no, yo salgo así porque si no, no es que a usted no le importa, no es que todos somos los que estamos en este, en este mismo problema. Un amigo mío me envió una reflexión que me gustaría compartirla con ustedes y es que esto es como estar en un mar, en el mismo mar así revuelto gigantesco, es el mismo mar para todos, que unos vayan en Chalupa, otros vayan en un yate, otros vayan en jet ski, otros vayan en un flotador, pero es el mismo mar. Cuando entendamos eso nosotros de que esto nos toca a todos y que entre todos vamos a salir bien solos y nos volvemos juiciosos, ahí está la clave. Pero si cada uno tira por su lado, no, a mí que me importa el otro, no, yo que me voy a poner eso, no, porque me van a, yo porque tengo que usar traje especial, yo porque, no, nadie puede pasar por encima de nadie y hay que respetar las normas. En la, en la, en la oficina se estaban quejando porque nos tocó ponernos bata, a todos en la oficina, cada uno pues está como a 3, 4 metros, pero todos con bata y con tapabocas. No, qué calor tan macho, esto es terrible, entonces les mostré una foto mía trabajando con un paciente cuando tengo que ponerme casi 5 capas, 5 capas. No hay aire que funcione, no hay ventilador que sirva, no, pero es mi responsabilidad con mi paciente y con, con, con mis colaboradores alrededor pasar por ese sacrificio, entre comillas. Entonces es, yo lo hago porque yo entiendo que me estoy a mí protegiendo y a la comunidad, que es incómodo para todos, pues claro, pero no somos los, no, no, no estamos solos, estamos todos en el mismo mar, en diferente vehículo, pero eso lo tenemos es que entender, eso es cultural, si lo metemos aquí y en el corazón, eso funciona, de resto no funciona. Es pensar que es un bien para todos el salir juiciosos porque nos va a ir bien a todos, todos estamos parados y las empresas que estamos trabajando estamos a un 30, 40 por ciento, no al 100 por ciento, porque restricciones de todo, de movilidad, de carga, del, del, del transporte de empleados y yo como odontóloga estoy parada, a un 20 por punto, de solo emergencias, pero si contribuimos a hacer bien las cosas, pues las sacamos del estadio, si no, no fregamos, es cuestión cultural. Doctor Daniel Ospina, hablemos sobre cómo se ha afectado su sector a pesar de que nunca cerró el tema de las ventas con Medicity y con drogas copifan y cómo, y cómo esta oportunidad de apertura inteligente, pues puede ayudar a contribuir desde su sector para que mejore también la economía del mismo. Bueno, pues bien como lo estaba comentando hace un segundo, yo también pienso y comparto mucho la idea de la doctora Karina de que esto, del tema del aislamiento inteligente depende de todos. Digamos que ya viene siendo una oportunidad para medirnos culturalmente cómo estamos, porque si ya depende de, digamos, de nuestra responsabilidad. Y respondiendo a la pregunta, digamos que como todos los sectores nos vimos fuertemente afectados, tomando en cuenta, digamos, en donde, pues, así como tenemos puntos de venta que son muy fuertes en el tema del servicio a domicilio, hay otros que no, precisamente por el tráfico. Y pongo un ejemplo, prácticamente todos los puntos de venta que tenemos en el centro, tanto de Medicity como de droguerías Copifán, hemos tenido un impacto muy fuerte en las ventas, pero pues digamos que hemos tratado y hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte desde el punto de vista digital. Nosotros como cadena entendimos como tal de que todo el consumidor iba a estar como tal ligado a un celular y prácticamente lo que hicimos fue fortalecer y transmitir el mensaje de que, pues, todo el tema domicilios lo teníamos totalmente disponible, incrementamos como tal la flota de domiciliarios prácticamente que al doble, generando, contribuyendo como tal al empleo de la región y adicionalmente siguiendo invirtiendo como tal en tema digital, para que la gente pues obviamente nos tuviera en cuenta de eso. digamos que si bien tuvimos un impacto positivo en el tema de domicilios, no compensa, digamos, a la venta actual que veníamos teniendo en las droguerías, un caso particularmente hablando, pues, es el tema, y don Efraín lo sabe porque tenemos de hecho una droguería en el centro comercial La Estación, en donde las ventas también se nos redujeron bastante, y por lo, y por ende, digamos, estas decisiones que toma el alcalde de realizar una apertura inteligente, me parece fenomenal desde el punto de vista económico. Y todo porque, de alguna u otra forma, pienso que es necesario, así como lo está haciendo el presidente, yo también estoy muy de acuerdo, y gradualmente activando la economía, porque realmente vemos las cifras, digamos que nuestro sector no ha sido tan impactado en términos generales, pero si nos damos cuenta, el comercio prácticamente este último trimestre creció solamente un 1,1%, y si le sumamos hotelería y turismo, solamente un 0,9%, o sea que en una semana perdimos una cantidad realmente de puestos de trabajo y demás, ¿cómo nos irá, cómo serán las cifras más adelante? Entonces, pienso que esta oportunidad que nos está dando el alcalde como tal, tanto los comercios para ir cumpliendo como tal los protocolos, ir reabriendo, como para los ciudadanos es muy positivo para todos. Primero que todo para reactivar la economía, y por otro lado pues como para, y por otro lado pues para digamos como ir gradualmente reactivando como tal la vida social, entonces me parece que es importante. Aprovecho también este espacio, y es algo que lo veníamos discutiendo de alguna otra forma, es dar a conocer también la necesidad latente que existe como tal en el comercio, para generar ayudas desde la alcaldía y desde la gobernación, porque realmente somos uno de los departamentos, una de las ciudades con mayores índices de desempleo, el digamos que no tal el tejido empresarial lo componen en gran mayoría comercio compuesto por restaurantes, entonces pues imagínate los restaurantes son los últimos en abrir, entonces cuántos desempleados no se van a formar, pero si estamos ahí prácticamente que puntuales pagando los impuestos, entonces sí, es importante que esa reapertura me parece muy muy clara y muy importante también vaya acompañado de algunos incentivos porque realmente sí es necesario reactivar la economía en su totalidad, y pues más que todo para para pues obviamente una ciudad como lo que es la ciudad de Ibagué, que realmente necesita la colaboración de los clientes gubernamentales para que todas las empresas, para que todos los comercios realmente sigan funcionando, qué buena noticia sería que el día de hoy, día del comerciante de la alcaldía, saca un decreto para poder de pronto subsidiar, por ejemplo, lo consiguiente al impuesto de industria y comercio, un tema relativamente sencillo que lo puede realizar, entonces sí quiero dejar como esa notación porque no solamente es de pronto reabrir el tema del comercio porque esto se va a demorar, esto se va a demorar según lo que establece, entonces me parece importante tomarlo en cuenta. Bueno, doctor Efraín Valencia, los centros comerciales van a abrir en Ibagué el primero de junio, cómo va a funcionar la estación, cuénteme si yo quiero ir a la estación, cómo hago para saber que el centro comercial no va a estar copado con el aforo que se va a dar y cuál va a ser el aforo. Pablo, primero recordar que los centros comerciales, especialmente los que tenemos ventas de bienes de primera necesidad o servicios, bienes de primera necesidad como alimentos, temas de farmacias o servicios como los bancarios, no hemos cerrado y hemos venido aprendiendo a lo largo de estos dos meses cómo adaptarnos en todos los procesos, de la mano de eso hemos venido trabajando arduamente en la elaboración de protocolos para los centros comerciales, protocolos que fueron estructurados por representantes de las agremiaciones como FENALCO hacia Colombia a nivel nacional, que ya están en todo ese proceso de aval y autorización por parte del ministerio. Sobre esa base nosotros ya tenemos implementadas una serie de medidas que hemos transmitido a la administración municipal y voy a citar algunas muy rápida, la persona para accesar tiene que hacer un lavado de manos, pasar por un tapete donde se limpian sus zapatos, se hace toma de temperaturas, estamos implementando modelos de lectura, documento de identidad para garantizar que el registro de la persona que ingresa y al interior muchas medidas que cumplen con aislamiento y prevención y fortalecimiento de protocolos. En todo este proceso y en una conversación que hemos venido trabajando de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico, la doctora Diana asegura, la administración está muy interesada en que la semana entrante hagamos una serie de pilotos para reactivar el comercio, cogiendo sectores dentro de ellos los centros comerciales. ¿Qué es lo que queremos hacer en el caso específico de la estación? Precisamente hacer un piloto de la operación de cómo podría llegar a funcionar de la mano de algunos comerciantes que ya tienen adelantados sus protocolos, porque recordemos que esto es una combinación de los protocolos de la copropiedad del edificio como tal y unos protocolos que tiene que hacer cada establecimiento de comercio. En ese sentido, queremos hacer un piloto o prueba para esa operación precisamente y esto nos va a permitir que se pueda tener una apertura realmente la primera semana de junio. Ya estamos afinando algunos detalles y no solamente se va a hacer en los centros comerciales, vale la pena resaltar y no solamente en la estación, sino también en muchas actividades comerciales y en sectores también como las peluquerías que también han sido seriamente afectados, salas de belleza y demás con las personas que están al frente o representantes de estos sectores, también hemos tenido unos acercamientos importantes, lo mismo que con personas de temas, por ejemplo, la gastronomía, porque también se está pidiendo que, por ejemplo, en el caso de los centros comerciales, no solamente se puede hacer, o no solo centros comerciales, sino sector gastronómico en general, no solamente las ventas a domicilio, sino también se puede hacer la venta en mostrador, si bien es cierto, el gobierno no valió la decisión que había tomado la administración municipal que pudieran operar los restaurantes, si queremos o estamos proponiendo que se logre hacer en mostrador, es decir, no solamente que sea a través del domiciliario, sino que la persona quiere ir a comprar algún restaurante, va, lo puede hacer, le entrega su pedido y se lo lleva para su casa. Entonces estamos adoptando todas estas medidas en general, combinando lo que es el centro comercial con el comercio al pormenor en general, para tener diferentes espacios. Pero, pero a ver Efraín, ¿la zona de comidas va a abrir? ¿Cine Colombia va a abrir? Bueno, en el caso específico del centro comercial, lo que se va a abrir es todo lo que tiene que ver con actividad comercial al pormenor, es decir, almacenes de calzado, almacenes de ropa, las farmacias, los alimentos, que no va a funcionar, lo que no va a funcionar es el cine, el gimnasio, los bares, las zonas de juegos de niños, esas zonas no van a funcionar. Y para el caso de las zonas de comidas, lo que estamos solicitando es que se permita la venta al mostrador. Esa es la combinación, digamos, de lo que se está proyectando. Esto, recordando que está sobre la base también de unos aforos, las normas que han salido alrededor de los protocolos de bioseguridad, dice que no puede haber más de una persona por cada 10 metros cuadrados. Y eso es lo que nosotros vamos a controlar en los aforos. Lo mismo en las zonas de parqueo, vamos a tener el 50% de la capacidad, es decir, un parqueadero sí, un parqueadero no, para garantizar el espacio entre el número de vehículos. Todas estas medidas ya se están adoptando, ya están implementadas, este fin de semana terminan de ajustarse, como lo digo, para la semana entrante poder hacer ese importante piloto, con el cual estamos seguros que va a funcionar. Hay ciudades como Medellín que van a tener también tres centros comerciales en piloto y prueba, nosotros también lo vamos a hacer, y no solamente lo vamos a hacer, sino vamos a demostrar que lo vamos a hacer bien, para que esa primera semana de junio empiece a reactivarse el comercio, porque como lo hemos hablado con desarrollo económico, hay una meta muy importante, y es lograr que previo a ese primer día sin IVA, que va a ser el 19 de junio, esté activada la totalidad del comercio en nuestra ciudad, para que se pueda hacer beneficioso este componente. Entonces, estamos listos, dispuestos, preparados para poder empezar a recibir a la gente, obviamente recordar y me apego mucho a lo que estaba diciendo Karina, con esas medidas de autoprotección, persona que no lleve su tapabocas, lo lamentamos, pero no puede ingresar a nuestras instalaciones, personas que no acaten las recomendaciones y las medidas que se establecen, no puede ingresar a nuestras instalaciones, vamos a ser muy rigurosos y radicales con todos estos temas, porque aquí más que un servicio está primando la protección de las demás personas, entonces vamos a hacer esa combinación de elementos de bioseguridad, protección, adaptar nuestras instalaciones, la gente va a encontrar cerca de cada 100 metros un punto de antibacterial para que lave sus manos, para que se desinfecte, va a encontrar muchos elementos, señalización, circular siempre a la derecha, en fin, una serie de temas donde haya que hacer fila, va a estar debidamente señalizado en el piso, para que se garanticen los distanciamientos de dos metros establecidos en los protocolos, vamos a ser muy rigurosos con los establecimientos de comercio para que los cumplan, entonces estamos con una dinámica de preparación muy importante, pero por eso insistimos también y estoy muy convencido con esa disposición que está tomando el alcalde Hurtado de dejar en las personas también un nivel de responsabilidad, porque nosotros también como ciudadanos vamos a auditar, porque no puede haber un policía, nuestra fuerza pública tiene que enfocarse a otros temas y no ver si una persona usa tapabocas o no, yo creo que esto se va a volver un filtro social, si yo estoy en una buseta y veo que alguien se sube sin su tapabocas, debemos definitivamente denunciarlo al conductor para que se acerque a una autoridad, si yo nosotros como centro comercial vemos que una persona va a ingresar a nuestras instalaciones sin tapabocas, debemos retirarlo de las mismas y así nosotros proteger el comercio, porque se nos va a delegar una responsabilidad que si no la usamos bien y no la acatamos, seguramente se pueden estar reversando esos temas, entonces debemos ser muy cuidadosos de lo mismo. Doctor Nairo Castilla, tiene usted aquí la oportunidad con Efraín Valencia de socializarle una propuesta para que se promueva el microcrédito para los pequeños empresarios y comerciantes de Ibagué, desde la Cámara de Comercio de Ibagué por ejemplo se está promoviendo el apoyo a la formalización empresarial con la alcaldía municipal, lo cual nos parece fantástico, que se haga un subsidio a la matrícula mercantil, ahora que está en debate por parte de un representante a la Cámara del Guila de que no se cobre matrículas mercantiles en 2020, pero el problema del caso es que aquí la base de la pirámide, los más de 25 mil micros tienen hambre, necesitan ayuda, no podemos solamente pensar por los pequeños o medianos y grandes empresarios que obviamente son los que más aportan al PIB, pero no en cantidad, en cantidad los que más aportan a la Cámara de Comercio y al comercio en general por el canal tradicional son los pequeños, los tenderos, los peluqueros, los estilistas, ¿cómo usted puede ayudarle como líder gremial a estos pequeños para que la alcaldía, para que la Cámara, para que FENALCO, para que a través de las cajas de compensación, ya que Efraín es entiendo suplente con FENALCO, se puedan, se puedan comprometer a ayudarles a los mismos y no esperar a que papá gobierno nacional tome la decisión, es decir, cuando ya el presidente Duque lo vaya a hacer acá, acá no tenemos esa base, acá ya Diana Segura, por ejemplo, por dar una excepción, sí está hablando de Infibagué como capital semilla, ella va a trabajar con Actuar Tolima, por ejemplo, pero se necesita que FENALCO, que la Cámara y que los gremios en general se comprometan a hacerle microcréditos y no solamente los Bancoldex, porque los Bancoldex, infortunadamente ya todo el mundo lo sabe, van para las empresas medianas y grandes. Juan Pablo, usted lo ha dicho, Bancoldex simplemente está probado que Bancoldex, los créditos Bancoldex por intermedicaciones del sector financiero llega al 98% a los medianos y grandes y solamente el 2% a los pequeños y 0% a los micros y a los micros. Y va que depende, y va que tenemos 99.1 de micros y pequeños, no nos llega, no les está llegando absolutamente nada de créditos. Y yo le digo, Efraín, tenemos una oportunidad inmensa de hablar con el alcalde, con nuestro gobernador, para que aprovechando Infibague y estas propuestas, inclusive el mismo presidente Álvaro Uribe y lo que quiere el presidente Duque, de llegar es al que necesitamos. El que mueve la ciudad son los micros y pequeños comerciantes, son los que hoy necesitan un auxilio y un crédito real para poder funcionar. Y esa nos ayuda a los que no les está llegando. Necesitamos que, que por intermedio de Diana, de Segura, por intermedio de nuestro alcalde debutado y nuestro gobernador, nos enfoquemos en eso y que aprovechemos los gremios, presionemos un poco de parte de los gremios, de una buena manera, presionar para que, para que nuestro alcalde apoye esto. Si, si nos vamos a los que necesitan realmente, que son los pequeños, micro, pequeños, al inclusive los informales, que son, que están, están alrededor del 50%, crean lo que la ciudad va a moverse. Si se mueve un pesito en cada comerciante pequeño, la ciudad va a empezar a se activar. Ahora tenemos, tenemos, le voy a dar una primicia aquí a Juan Pablo y a Efraín. Estamos con, con un proyecto con Juan Pablo, con Ecos del Conveima y Castiagro, en, vamos a hacer unos apoyos a los senderos. Castiagro, Ecos del Conveima y con seguridad a ustedes, Efraín, Karina, Dani, vamos, me gustaría que nos apoyaran porque queremos a hacer unos kits de bioseguridad y unos bonos de solidaridad para los senderos. Es un poco que va a ser. Es un proyecto que vamos a arrancar con Juan Pablo, con Castiagro, para que también así como Ana, hemos apoyado a las familias, en el transcurso del mes de junio, podamos estar dando mínimo doscientos, trescientos kits de bioseguridad a los tenderos y unos bonos de solidaridad para las compras y para el surtido de sus tiendas. Así que. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el bono de solidaridad, Airo? ¿Perdón? ¿Cómo dice? ¿Cómo sería ese bono de solidaridad? El bono de solidaridad, el kit es un, es un kit que incluye sus guantes, sus tapabocas, y va a tanto para el tendero como para su esposa, y el bono de seguridad, el bono de solidaridad, es un, es un bono para compras, para compras en cualquier tipo de negocio, para el surtido de su tienda. Estoy, estoy planteando y me gustaría hacerlo, la idea también estamos que vamos a ver si vamos a, a entre los tenderos, o sequear unos, unos surtidos adicionales, un poco de más valor, pero inicialmente lo que queremos es dar unos kits, queremos dar unos kits para los tenderos, queremos dar el bono de solidaridad, que puede ser alrededor de un 20% sobre las compras que tengan, vamos a vincular muchas compañías nacionales, la idea es vincular unas 20, 30 compañías nacionales en el proyecto, y dentro de eso, Efraín, usted, yo sé que es un, un aliado muy importante, es una persona que siempre ha creído en el tema comercial y tendero, y Karina pues también sabe, porque Karina, vendemos arroz igual, y siempre he peleado por eso, porque, porque yo sé que podemos ir de la mano, Karina es también turismo, pero Karina también es licores, pero Karina es más hijos también, Elieja Costa, por su, es un gran, tiene un molino, la guaira, que inicialmente realmente, son unos vendedores de arroz excelentes, yo les compro a ellos también, a parte del producto, tenemos una oportunidad de aliarnos, para un sector que, que aunque lo debemos tener un poco descuidado, y mueve la mayoría de esta ciudad, hoy Ibagué tiene, entre formales y informales, cuatro mil quinientas tiendas, entre informales y informales, entonces tenemos una oportunidad inmensa de apoyar, son cuatro mil quinientas familias, hombre, que empecemos con doscientas, trescientas, y de la mano de ustedes nos apoyemos, gracias a, a, también a Juan Pablo, que también nos va a apoyar en este proyecto. Bueno, muy bien, Dairo, doctora Karina Acosta, eh, usted que se mueve en el sector salud, con la clínica SENS, ¿cómo le ha ido, por ejemplo, con el clúster de la salud, y qué necesidades tiene el sector de la odontología, en el cual le pueda servir, por ejemplo, el clúster de la salud, o el mismo doctor Efraín Valencia? A ver, eh, desafortunadamente, asistí solo a una, a una convocatoria del clúster de la salud, no me volvieron a, a llamar, no sé, pues, si está funcionando todavía. En ese momento, hicimos un clúster interno con los odontólogos en Ibagué, nos unimos casi seiscientos odontólogos para, para apoyarnos entre todos, darnos ese abrazo solidario, porque, eh, todos trabajamos y dependemos de ese ingreso. Eh, mi formación es odontóloga, vengo de una familia empresaria, y he querido convertir mi clínica en una empresa, y lo estoy logrando. Sin embargo, esta contingencia nos ha tocado a todos, eh, nos hemos unido como odontólogos y Ibagué, para entre todos hacer un pool, para un solo pedido, para las cosas, eh, ya, pues de ya, ¿cierto? Estamos trabajando en un 20% más o menos, solo emergencias, y no, no ha sido fácil, pero estamos retomando, estamos como cuando salimos de la universidad, montamos el consultorio, estamos en ceros, ¿cierto? Y vamos ahí, en ese mar en el que nos movemos, como les comentaba, y fue, fue algo lindo, ¿por qué? Porque nunca habíamos logrado unirnos como gremio. Lo que comentamos en un chat que tenemos todos los sábados a las 7 de la mañana en Zoom, que, eh, para qué sirvió esta contingencia, para unirnos como, como profesión. Y ahora, como comerciantes, eh, saber que estamos con Dairo, con Efraín, con Dani, y contigo, eh, Juan Pablo, buscando un apoyo solidario para los tenderos, cosa que nunca lo habíamos hecho, para mí es una ganancia de todo esto. Eh, escuchaba de, de otro amigo en un grupo, eh, que se llama Mentory, decía que inclusive para, para, para estar uno abatido, tiene que ser optimista. Esto, gracias a Dios, no es eterno, durará, no sé, un año, dos, seis meses, otros cuatro meses, pero es mucho más fácil cuando uno está apoyado, mano a mano, y hombro con hombro, así sea, pues, con los dos metros de, de distanciamiento obligatorio. Pero, eh, que hemos logrado, sí, claro, lo hemos logrado desde la, eh, odontología, ayer nos, nos, eh, autorizaron ya los protocolos de, de bioseguridad regionales, porque ya todos los de la, los de Colombia estaban aprobados para las emergencias. Hasta ayer logramos que nos aprobaran los nuestros como, como ciudad, y como, como municipio, y como departamento, para poder atender, eh, cosas prioritarias, emergencias. Y nos dejaron esa responsabilidad a nosotros como, como odontólogos de decir qué era prioridad y qué era emergencia. Entonces, viene también esa responsabilidad como colegas que seamos inteligentes y digamos, ¿qué sí puedo hacer y hasta dónde puedo yo llegar? Nos dieron esa, esa, esa parte como de confianza. Eh, ¿qué sigue para, para la odontología? Lo que sigue para muchos gremios económicos, para muchos, eh, sectores de la salud, para, para sectores económicos, es una incertidumbre, es el, es el día a día, eh, es hacer pilotos, como dijo Efraín, a ver cómo nos va cuando pongamos a la gente, pues, como a, a interactuar. Eh, le, le preguntaba a una paciente que cómo se sentía atendiendo la yo, pues, con todos esos trajes y la escafandra y la, y la careta y el, y el doble tapabocas, tres pares de guantes y todo eso. Dijo que, dijo, es algo, eh, como, como que lo, como que lo asusta a uno, pero a la vez, eh, me siento protegida porque sé que, que estoy bien cuidada y que usted también está protegida. Todos los protocolos, igual que el tapete, nosotros vivimos entre los virus desde que nos graduamos. Yo hace más de cinco, soy odontóloga y todo el tiempo he estado con esos protocolos encima. Para mí, lo único que es un poco incómodo es el trato más cercano con mi paciente. Yo soy de abrazo, de la sonrisa, de expresar, de tranquilo, de, de, de charlar, del café, del agua, pero poco a poco nos vamos adaptando a esa nueva forma de vivir, porque eso nos cambió la vida a todos. Sí, que, que la resiliencia, que, que reinventarse, eso ya, ya pasó y ya no lo sabemos. Es, nos alistamos ya y estamos listos para arrancar, ya nos dieron el parte de que podemos hacer emergencias y hacer caso, inteligentemente hacer caso, porque depende desde que hagamos caso y que nos protegamos para que la economía siga y siga y siga. Perfecto. Que, que estemos ya en un cien, ¿en cuánto tiempo? No sabemos, no sabemos. Ajustaremos todas las cosas para estar bien más adelante. Muy bien. Dani Ospina, usted hablaba por último, ya se nos acaba el tiempo, infortunadamente, de que quiere estímulos de la alcaldía de Ibagué. De todas maneras, no solamente es el estímulo de, de incentivos tributarios, porque las finanzas del municipio, pues, están sanas, pero hay que tomar el deudamiento, y una de las formas de reactivar la economía ibaguereña es a través del gasto público, ibaguereña o colombiana, o de cualquier parte del mundo. A través del gasto público, el alcalde de Ibagué quiere incentivar que se haga, por ejemplo, el viaducto de la sesenta, que se terminen los escenarios deportivos, que se terminen los megacolegios, que se hagan dos UCI en las comunas siete, ocho y nueve, y otra más que se va a reconstruir, o que se va a mejorar. ¿Usted piensa que a través de ese gasto público y con la Secretaría de Desarrollo Económico, aparte de los incentivos tributarios que usted quiere, cómo más puede ayudar, ayudarle la alcaldía desde su secretaría a reactivar la economía? Usted como experto en BAI, ¿cómo puede ayudar, cómo puede aconsejar al alcalde en ese aspecto? Bueno, Juan Pablo, lo que tú comentas respecto a este gasto público es muy importante, primero porque genera desarrollo y genera empleo de alguna u otra forma regional en la ciudad de Ibagué y en el departamento, y me parece que está claro, pues, dentro del plan de desarrollo lo que quedó contemplado para mejorar como tal, digamos, la competitividad de la ciudad de Ibagué, y eso seguramente va a alonar de alguna u otra forma el tema comercial. Adicionalmente, pues, a este tema de, digamos, como tal de los incentivos tributarios, de lo que yo considero de algún derecho, lo hablamos con el consejero Miguel cuando se planteó el Plan Nacional de Desarrollo, un grupo de empresarios, yo le pasé a él un par de ideas que espero ojalá se hayan tomado, se hayan podido contemplar, en donde sí es importante hacer un esfuerzo para, digamos, como la reactivación como tal de la agencia de promoción a la inversión, eso por un lado me parece que es totalmente claro, primero que todo porque, pues, digamos, la intención como tal es igual, digamos, aprovechar, y lo que decía la otra cabina de reinventarnos está claro, es aprovechar esta coyuntura como tal y darle un vuelco a la visión que desde afuera tienen de la ciudad de Ibagué, a partir de esta agencia de promoción a la inversión, trayendo qué, trayendo más empresas, trayendo más desarrollo a la ciudad como tal. Adicionalmente a eso, pues, me parece muy importante también el tema como tal de los servicios públicos, me parece que eso también, el tema de regular, bueno, aunque ahorita, pues, han habido ciertos avances por el tema de la pandemia, pero sí me parece importante y clave el tema de que se pueda, digamos, regular este tema de los servicios públicos para, por ejemplo, las zonas industriales, con el objetivo de que, el objetivo de, obviamente, de abaratar costos, generar aún mayor productividad y, por ende, generar mayor empleo. Y, por último, me parece que es importante también el tema que, pues, si bien no, no, la verdad no estoy muy al tanto respecto a eso, pero me parece que es clave, es no dejar, así como dicen en saco roto, pues, el tema de la zona franca y es poder realmente aprovechar este aspecto en un 100%. Y me parece que, con respecto a todas estas medidas que pudiésemos como tal tomar, la economía en la ciudad de Ibagué y en el departamento se puede seguir reactivando, se puede seguir consolidando y, pues, obviamente, podemos seguir creciendo, pues, de la forma y la manera como tal que se espera. Don Daniel Alexander Ospina, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar Econoticias 50 años. Feliz Día Nacional del Comerciante. Saludos a su papá, don Alexander. Muchas gracias. Un gran abrazo. Bueno, Dayro Castilla, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar Econoticias 50 años y sigue insistiendo en su propuesta para microempresarios para darles oxígeno que necesitan mucho en esta época de pandemia. Mire, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Como último, es un tema de que un problema grande del comercio y los comerciantes, los pequeños, el servicio lo están llenando en este momento. Debemos trabajar sobre eso desde los gremios, con el alcalde, con el gobernador, para que estas empresas revisemos los temas, que es una de las quejas que nos tienen. Y también miremos también, miremos también el tema de apoyos, de apoyo realmente al microcrédito. Sí, sí, en Ibagué, apoyamos los pequeñitos, los peluqueros, los comerciantes, la economía de Ibagué se va a reactivar. Si hay un pesito de más en la calle, la economía se va a mover, todos vamos a poder trabajar, va a haber empleo. Y el tema de la central de abasto, Juan Pablo, yo en su momento se la expuso al alcalde y al gobernador, es un proyecto que va a generar mínimo cuatro mil empleos directos y otros dobles indirectos. O sea, vamos a tener más de siete mil puestos entre indirectos y directos. Y fuera de eso desconfeccionamos las plazas de mercado, organizamos mejor la ciudad y generamos desarrollo y nos volvemos un gran centro de comercio, de masivos, de perecederos y apoyamos al sector agropecuario. Entonces yo digo, hombre, pensemos en grande, nosotros no somos una ciudad pequeña. Y le agradezco, Juan Pablo, a Karina, la verdad, un agradable duelo, a Karina, usted que es un guerrero, hermano, la ha trabajado muy bien, la ha hecho muy bien como presidente del gremio, hoy de hoy en público, ese agradecimiento, su trabajo es muy, 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 ha sido muy ardo. Y Juan Pablo, gracias a usted por este, por este espacio. Y no olvidemos, tenemos una tarea a apoyar, es en mediados de junio, con ese gran proyecto a los senderos de Ibagué. Muchas gracias, Dayro. Doctora Karina Costa, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar Econoticias 50 años, el primero que hacemos. Sí. Trácticamente, me estoy inaugurando con ustedes en lo que yo hacía con los foros secos del Conveima, pronto lo haremos con más de 100 espectadores, o al menos 100 espectadores en salas virtuales. Así es. Y a través de estas nuevas tecnologías del webinar y las aplicaciones tecnológicas, ya no nos podemos hacer con el contacto físico sentados en en el World Trade Center y bagué unos al lado del otro, al menos mientras llegue la vacuna del COVID, entonces vamos a potenciar el video en ecos del Conveima. Ajá. Y usted estará cordialmente invitada a todos nuestros proyectos, y siga insistiendo en eso, el Parque del Arroz, usted tiene gente muy capacitada. Nos vamos para la Guayra, claro que sí. Saludos a Mauricio, a doña Elena, a sus hermanas, a Jennifer, etcétera, a todo el equipo de del Parque del Arroz. A la Guayra. Un gran abrazo. Vamos para la Guayra, ok. Un gran abrazo, Karina, éxitos y feliz día al comerciante. Feliz día para todos. Recuerdo mucho la memoria de de su papá, oye, en este día, un gran homenaje a él, un grande del Tolima. Gracias. Doctor Efraín Valencia Andrade, muchas gracias por estar con nosotros, y un saludo también a su papá, ¿No? Que también se está, se sigue batiendo en las ramas del comercio, también vende helados, también vende productos, también vende café, y lo ha acompañado a usted tras bambalinas en todo este trasegar de los gremios, uno de sus consejeros, para que usted pueda salir exitoso en una posición donde siempre hay que privilegiar el interés de todos, y no de un pequeño grupo. Así es, Juan Pablo, gracias, tengo ese gran maestro detrás, que me ha ayudado, y también ha sido una persona que ha estado muy conectada con los gremios, y como él dice, los emprendedores no son solo los de 20 años, sino, él después de sus más de 70 años, también ha sido un gran emprendedor. A Airo, muchas gracias por sus palabras, de verdad, trabajamos incansablemente por los gremios, estoy convencido también que hay que apoyar a los pequeños empresarios, que son los que mueven realmente esta ciudad, hay programas como mi tienda abierta, me quedo en mi negocio de FENALCO, que los vamos a unir a tan importante iniciativa, creo que ahí está realmente la reactivación económica de nuestra ciudad, porque no son en cuatro, cinco, diez empresas, sino realmente en ese tejido empresarial que es nuestra ciudad de Ibagué, es nuestra realidad. A Karina, un gusto haber estado contigo, a Dani, que también admiro mucho, que es un importante empresario, y es una persona muy referente para el desarrollo de nuestra región, Juan Pablo, lo felicito también por ser usted tan innovador con todas sus estrategias digitales, y a los comerciantes, de verdad que son unos guerreros permanentes, hoy en su día, un abrazo muy especial, los mejores éxitos, y seguros que juntos vamos a salir adelante. Hasta aquí este webinar Econoticia 50 años, feliz día nacional del comerciante para todos los empresarios y comerciantes. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día, mis comerciantes. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!